No, este tampoco, este tampoco Emiliano no tiene nada para la fiesta de mi mamá Y ya va a ser el sábado y va a ser Tim la familia peluche Yo no sé a quién se le ocurrió Ah, ¿fue a mi edad? Yo no sabía que iba a ganar mi edad pues Va a ser Tim la familia peluche y Emiliano le va a tocar ser Maradonio El niño que anda todo de amarillo de peluche Yo no sé dónde lo voy a encontrar, el OVNI Pero acompáñenme a buscarlo ¡Ah, no sé la guía número uno! Yo venía por un solo objetivo Encontrar un trajecito peludo amarillo Dije, no creo que sea tan difícil, es un simple trajecito amarillo Pero ni más, en la primera tienda ya había pura ropa de verano Dije, ah caray, yo soy la que me levanté con puro sueño, alucinada ¿Qué nos está haciendo un frillazo? Y aparte, al parecer, a nadie le gusta el color amarillo Solamente se lo ponen a las niñas Ya desde la primera tienda traía mala suerte, no encontré nada Ya estaba perdiendo las esperanzas Dije, con que me encuentre algo verde o amarillo No me importa, me lo llevo Y me encontré este hermoso pantalón amarillo Para un niño de 6 años Una morra que no sabe coser, ni cortar, ni nada Pero según yo, tiene mucho potencial Y me lo llevé Ya me fui a otra tienda y dije ¿Sabes qué? Yo también voy a agarrar ropa para mí Para ver qué personaje voy a ser yo también Yo quería algo sexy, pero como iba a estar haciendo un frillazo Dije, con que esté calientito y peludito Con eso va a estar bien Y otra vez me puse a esculcar y esculcar la ropa de bebé A ver si me encontraba algo Y nada, a nadie le gusta el color amarillo Ya de tan triste que estaba Dije, me merezco algo Yo siempre me merezco algo Entonces me puse a oler todas las velas Y me llevé como 3 Empecé con este trajecito negro Que aunque le faltaba peluche Me lo calé de todos modos Porque yo ya estaba desesperada Dije, tiene potencial Primer personaje Yo creo que con este me parezco la dudovica Hasta practiqué un poquito ¡Loda Beco! Y la verdad, como que sí me gustó Pero le faltaba Ya me puse este abriguito con estampado Dije, me parezco a esta Como la que anda con el Don Camerino Me gustó, me gustó Y ya por último me puse este trajecito Como de la Vivi Y dije, ¿sabes qué? Hasta la Vivi estuviera decepcionada De este traje Entonces no me lo llevé ¿Cuarta tienda o tercera? Ya ni me acuerdo ¿Y qué creen? Tampoco me encontré el trajecito amarillo No sé si llorar o llorar Fui a 3 o 4 tiendas Para encontrar un simple trajecito amarillo peludo Es todo lo que yo estaba pidiendo Y no me lo encontré Pero Tengo una opción en la casa Que no es amarilla Les voy a enseñar Me va a dar tanto coraje Me va a dar tanto coraje Que ese sea el elegido Y yo como a 5 tiendas Pero ya saben Me encanta andar de jacalera Esta es mi última opción Este trajecito medio peludo De lanita Es cafecito ¿Qué? Ay, pues dijiste algo de peludo Dije, pues anda hablando Ay, no ¿Tú ya tienes tu traje Para la fiesta del sábado? Así me voy a ir Emanuel Tiene que ser peluchento, mijo Ay, mi vida Yo no sé qué es eso Mañana te explico Ok Pero bueno Al caso Que lo voy a pintar Amarillo Eh, no sé cómo se pinta La verdad Ocupo opiniones en eso Eh, pero yo creo que este Bien, bien Amarillo chillante O verde chillante Ya se va a ver bien bonito ¿No? ¿Quién es de la vecina? ¿De Ludovica? ¿De Lucrecia? ¿O de Vivi? ¿Quién? A ver Escogí una de esas Ah De Lucín ¿De Lucín? Ajá